Hay algo que todas las personas que están viendo este video y yo tenemos en común, y de hecho también tenemos eso en común con todo el mundo, y es que algún día nos vamos a morir. Pero, aunque todos lo haremos algún día, existen muchos datos curiosos relacionados con la muerte que seguramente no conocías, así que quédate en este video porque algún día serás parte de estos datos curiosos. Lo primero que me llamó la atención al hacer este video es que no es tan común saber de alguien que ha muerto o estar relacionado con alguien que muere, o sea, sí es normal que pase que muera algún familiar o algún famoso, pero vaya, es algo que pasa como una vez al mes, a lo mucho, pero en el último año ha muerto 56 millones de personas, eso significa que cada minuto mueren 106 personas en alguna parte del mundo, o sea, en lo que llevamos viendo este video ya murieron como 100 personas, bueno, la verdad no sé cuánto tiempo llevamos de video, pero más o menos. Algo que me llama aún más la atención es que solo el 66% va a morir de viejo, que realmente nadie se muere de viejos, simplemente mientras más viejos somos nos volvemos más débiles para enfrentar algún tipo de problema fatal o alguna enfermedad, pero si solo el 66% de nosotros morirá de viejo, significa que el 33% de nosotros moriremos de alguna manera trágica e inesperada, como algún accidente o algo causado por nosotros mismos, como por ejemplo el suicidio, y eso que ya no se hacen ejecuciones públicas, lo cual hace que recuerde algo interesante que tiene que ver con estos dos datos que acabo de mencionar, suicidios y ejecuciones. Resulta que hay varios hombres que al ser ejecutados, en especial cuando los colgaban, tenían una erección, esto se debe a una presión que se hace en el cerebelo, y que se puede repetir sin necesidad de que te ahorques hasta la muerte. Así que existe un término que se llama erótica asfixia, que nació gracias a las víctimas que morían ahorcadas, y que ahora se usa para ahorcarse y tener una erección más dura y prolongada. Y bueno, ya sabes, la gente está enferma, pero hay gente que cuando hace este tipo de cosas, se pasa de lanza y se termina muriendo, como cuando alguien se muere por una sobredosis de droga, pero asfixiándose. Y así como hay gente que ama cosas que los llevan a la muerte, también hay gente que tiene miedo de morir. La tanatofobia es la fobia a la muerte. Así como puedes tener aracnofobia, que es el miedo a las serpientes... Digo a las arañas... ¡Está enfermo! Así como puedes tener aracnofobia, que es el miedo a las arañas, pues es el miedo a la muerte. Aunque es gracioso, porque si te dan miedo a las arañas, puede ser porque te dan miedo que algo te pueda llegar a pasar y eso te lleva a la muerte. Pero tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a algo que, de todas formas, va a pasar. Está chistoso porque hay gente que tiene esta fobia sin saber realmente qué es la muerte. ¿O tú sabes cómo definir la muerte? Pues básicamente es la terminación de la actividad cerebral, seguida de la descomposición del cuerpo. O sea, esto quiere decir que todo el tiempo el ambiente quiere que nos pudramos, pero la actividad cerebral hace que podamos evitarlo, gracias a que podemos procesar alimentos que hacen que produzcamos células, que hacen que no nos vayamos a la chingada. Aunque varios estudios revelan que las calorías aumentan el proceso de envejecimiento. Entonces, si pudiéramos dejar de comer, podríamos vivir para siempre, aunque si no comiéramos igual nos moriríamos. Y de todos modos, ¿quién quiere vivir en un mundo en donde no puedes comer? Aunque me muera antes, prefiero poderme atascar de comida cuando yo quiera. No sé tú qué pienses, pero por lo menos yo sí. El siguiente dato es bastante real. Seguramente alguna vez has escuchado la expresión de la luz al final del túnel. Y ahora te explicaré de dónde proviene. Resulta que el 20% de las personas que sufren de un ataque al corazón y regresan a la vida dicen haber tenido el recuerdo de cuando fueron declarados clínicamente muertos. Cuando regresan a la vida dicen haber sentido mucha paz y amor. Y que ven su cuerpo desde una perspectiva fuera de él. Un resumen de sus experiencias de su vida, que ven a familiares muertos o entidades sobrenaturales. O que incluso ven una luz al final del túnel. Esto es porque cuando tu cuerpo siente que ya es el momento de morir, libera algunos químicos en tu cerebro que hacen que sientas esa paz que necesitas para irte con calma y no te hagas asustado. Y como es algo generado en tu cerebro, obviamente es diferente dependiendo de las creencias que tengas. Es decir, si eres católico, sientes que Jesucristo te está llamando al cielo. Y si eres de alguna otra religión, sientes cosas diferentes. Pero todo resumido a lo mismo. Sientes amor, paz, una luz al final del túnel y alguien o algo que te lleva al otro mundo. A estas entidades se les conocen como psicopompo. Existen dos tipos de muertes. La muerte que es clínica y la que es espíritu. Es verdad, es que me acordé de un video. Bueno, como decía, existen dos muertes. La clínica, que es cuando dejas de respirar y tu corazón se detiene, pero tu cerebro aún sigue teniendo actividad. Ahí es cuando aún te pueden revivir. Y cuando lo hacen, pasan esos casos que te acabo de platicar, donde sienten amor y paz. Y existe la otra muerte que es espíritu. No, ya es broma. La otra muerte es la muerte real, donde tu cerebro ya no tiene actividad. Y ya te cargó la chingada, porque nadie en la historia ha vuelto a la vida después de experimentar este tipo de muerte. Llevo todo el video hablando de la muerte y seguro alguno de ustedes, cuando digo la palabra la muerte, bueno, las palabras la muerte, se imaginan una calaca con una os. Y esta imagen existe desde hace mucho. Resulta que esa imagen se hizo popular gracias a la pandemia más grande y devastadora que ha existido en la humanidad. La peste negra. Que bueno, que con ese nombre no me extraña ni poquito que se haya cargado a más de la mitad de toda Europa. Así que por eso empezaron a ilustrar la muerte más fría y dolorosa, para representar lo horrible que fue esa plaga. Es que imagínate que por una puta plaga más de la mitad de tu familia muera, de tus conocidos y de todos lados básicamente. Ya ni siquiera puedes dedicarle el tiempo que se merece a cada uno de tus amigos o familiares muertos. Porque son tantos que no te da tiempo de darles el tiempo que se merecen para dedicarles. Pero algo curioso es que existe el otro extremo, gente que tiene tiempo de sobra para dedicárselo a la gente que ha muerto. Y no tanto por gusto, sino porque es su trabajo. Existe un servicio que se llama Rent-A-Mortar, que son personas que ofrecen su servicio para ir a tu funeral y llorar tu pérdida. O sea que hasta compañía después de morir es algo que el dinero puede comprar. Solo que ya estás muerto, realmente ya no sabes si sí fueron a verte o no. Bueno, imagínate poder ver qué pasa contigo cuando mueres. O qué dice la gente de ti cuando mueras. Bueno, pues eso le pasó a Alfred Nobel. Escucha porque esta historia es bastante interesante. Es sobre cómo se originó el premio Nobel. Resulta que Alfred Nobel fue la persona que inventó la dinamita, por ahí del año 1850. En esa época la dinamita revolucionó la industria militar y fue la causa de muchísimas muertes y destrucción. Un día el hermano de Alfred, Ludwig, murió y los diarios creyeron que había sido Alfred quien había muerto. Así que los artículos eran relacionados a Alfred, quien realmente aún seguía vivo. Y todos los diarios hablaban de cómo el creador de la dinamita había muerto. Alfred había patentado más de 350 inventos, pero le sorprendió que de lo único que hablaban era de la dinamita. Incluso algo que se le quedó marcado fue un diario francés que decía El mercader de la muerte ha muerto. Como si su vida hubiera dedicado a crear algo para matar. Que pues bueno, sí lo hizo. Pero le dio tanta rabia y tanta vergüenza ser recordado por algo que mata y destruye y no por algo que crea, que creó el premio Nobel para poder reconocer y premiar a las personas por crear cosas que hagan el bien al mundo y no para destruir, haciendo el premio Nobel de la paz, de literatura, de física, etc. Y todo gracias a un error relacionado con la muerte que pasó hace casi 150 años y que hoy tenemos muchísimas cosas buenas gracias a eso. Y la dinamita, esa también la seguimos teniendo. Pero bueno, si quieres agregarle dinamita a tu vida, suscríbete a mi canal para seguir viendo los mejores videos que nunca hayas visto en tu puta vida y sígueme en Instagram donde siempre sonrío y soy casual como en esta foto. No mames, dime qué canal de Tops está tan hermoso, ninguno, así que sígueme y platícame quién eres. Voy a contestarle a todas las personas que me escriban que hayan venido por este video, así que espero tu mensaje y nos vemos a la próxima.